El señor Alarraki, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. Antes de que… Espérame, porque quiero aprovechar también. Ayer dije que este señor Alarraki era hitleriano. Sí, de pensamiento hitleriano. O sea, son asuntos muy delicados, pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua, inmediatamente la campaña en contra de nosotros, el único prudente, porque es un hombre con convicciones, un verdadero cristiano, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la iglesia católica. Fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco, esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes?, ¿que resolvamos los problemas con violencia?, ¿vamos a desaparecer a todos?, ¿vamos a apostar a la guerra?, ¿por qué no actuaron cuando Calderón? Calderón. Ese sí es un verdadero peligro para la democracia y para los derechos del pueblo, porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policiaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura. Poder justificar una dictadura militar, poder justificar que los militares se apropien, digamos, de las calles, del espacio público y pueden hacer labores de policía. Esto contraviene a la Constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una dictadura. No sabía, Fíjese, es la primera vez. ¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno? No. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país. Y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho. ¿Lo están denunciando sobre todo religiosos del estado de Jalisco, presidente? Sí, pero hay que ver, porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles. Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa. Decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Echalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea. con toda la seguridad, y es mi palabra. Sí, todo, completo. Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas que pudiera representar un riesgo. Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo. Y yo me hago cargo de eso.